Había uno muy importante, que este sí que lo he podido investigar obviamente, que es el de la sastrería. ¿Qué sucede? Que yo necesitaba como actor sentirme que podía ser sastre y que este hombre puede llevar esta vida donde es uno de los nuestros, donde es un hombre respetado, que tiene una coartada, por así decirlo, que su trabajo en la sastrería, que además le da una minuciosidad y una precisión que le define como personaje, porque hay algo muy importante, la de Carlos. Carlos tiene que sobrevivir. Para eso sobrevivir es estar oculto, estar tapado. Y eso lo conseguí a través de la sastrería. Hicimos un trabajo con Octavio Hernández, un sastrer aquí de la Gran Vía, muy generoso. Luego él vino al rodaje, entre Manolo y yo, como se nos vamos un poco a la secuencia. Y cuando yo sentí que ese proceso, más o menos dentro de que nunca llegas a lo que es él después de 50 años, creo que ese proceso más o menos podía estar en la otra parte, la parte del depredador, en la parte de, que habla de si quieres ser el asesino, yo, bueno, nosotros trabajamos desde el deseo. Y sobre todo una cosa muy importante que sucede en la vida a mí, a mí me interesa mucho como actor siempre, hacer más personaje que personaje, ¿no? Yo siempre digo que la realidad supera a la ficción.